Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 18 de septiembre, en su reunión semanal de gabinete de gobierno, Jair Lapid anunció que su gobierno formuló un plan para mejorar la seguridad en las vialidades y prevenir los accidentes automovilísticos en el país. El mandatario también informó que mañana partirá hacia Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que se reunirá con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la primer ministra británica Liz Truss. Tropas israelíes detuvieron a dos palestinos, uno de los cuales portaba un arma de fuego mientras intentaban cruzar la valla de seguridad de Judea y Samaria cerca de la localidad árabe israelí de Baca al Garbille. Los soldados arrestaron a otro sospechoso palestino cerca del área poco después. Los tres detenidos fueron llevados ante las autoridades correspondientes para ser interrogados. La policía de Israel anunció que incrementará la presencia de sus elementos en la ciudad de Jerusalén en vísperas de las fiestas mayores ante los reportes de inteligencia que ha recibido de potenciales ataques terroristas palestinos. El partido Israel-Beitenu solicitó al Comité Central de Elecciones que descalifique de las elecciones al partido árabe Balad, al que acusa de no reconocer a Israel como un estado judío y democrático. El líder de Balad, Sami Abu Shehadeh, aseguró que Lieberman solo trata de silenciarlo y de buscar con ello el voto de extremistas. Adar Mukhtar, la polémica joven líder del partido Tseirín Boarín, estuvo en el ojo del huracán luego de revelarse que un departamento en Haifa está a su nombre, pese a afirmar públicamente a lo largo de meses que carecía de una vivienda personal. Como parte de su estruendosa campaña que tiene como énfasis denunciar el alto costo de vida en Israel. Tras la ola de críticas, Mukhtar aseguró a medios que el departamento solo está a su nombre pero que fue adquirido por su padre con fondos de su pensión, una situación que dijo lamentar y que condenó como parte de la crisis económica que se cierne sobre el futuro de los jóvenes del país. La película Cinema Zavaya de la directora Orit Fawkes se coronó como la ganadora de mejor película en los premios OFIRP 2022 de Israel, lo que la catapulta como la representante oficial del país para buscar la nominación a Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2023. El filme, que también ganó Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto, aborda las vivencias de un grupo de mujeres judías y árabes que toman parte en un taller de cine donde confrontan sus experiencias y se conocen una a la otra. El presidente israelí Isaac Erzog junto con su esposa Mijal se presentó a la capilla ardiente de la reina Isabel II para rendirle sus respetos. Erzog representará mañana a Israel en el funeral oficial de la fallecida monarca. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.